Tenemos saludos, se reportan vía Facebook, Héctor Miguel Vicente Landa, dice de Juan Rodríguez, manda saludos a toda la gente que nos ve, Juan Rodríguez Clara, desde Puebla, gracias, se reporta vía Facebook, igual que José Luis Galmich, dice aquí para Luz Elizabeth Sosa Tadeo, su gran amor, pero no dice dónde nos ven, gracias, así es que, repórtese con nosotros por, vía Facebook, por todos los medios que le sea posible, saludos, dice aquí, a Liliana Bernardi Zanata, de parte de El Italiano, dice aquí, que la quieren mucho, pues bueno, un saludo muy afectuoso, también un saludo muy afectuoso para la pequeñita Carla Gómez Morales, reina de la primavera del jardín de niños Xochiquetzal de Playa Vicente, le manda el saludo su papá Roberto Gómez, el odontólogo, el doctor de dental Isla, dice, por favor, diga, le vamos a pasar la factura al buen Beto Gómez, claro que sí, y de parte de su abuelita Beatriz, también Gamis, claro que sí, Beatriz Gamis, también le mandamos un saludo muy afectuoso, y gracias por ver el programa, y gracias por reportarse con nosotros, saludos a mi amigo Sergio Salas, mi tocayo Sergio Salas, de Unidos para el mejoramiento de Isla, Asociación Civil, también para su hijo Ángel de Jesús Salas Trujillo, y a toda su familia, también un saludo para el solitario, Otilio Beltrán Canela, que tiene su este, su club del solitario, donde él es el tesorero, secretario, este, presidente, tesorero, secretario, vocal, y también él es el único integrante, es el club del solitario en Rodríguez Clara, claro que sí, vámonos con la siguiente nota, y es que lo que sigue es, ah, el DIF de Playa Vicente, sigue con la campaña de odontología. La actual administración municipal de Playa Vicente, continúa realizando acciones a favor de la población, con cierto grado de vulnerabilidad, estas se efectúan a través del sistema DIF municipal, a cargo de la contadora, Guadalupe Uvieta de Delao, en una entrevista, habló acerca de la campaña de salud dental. Pues ya hace aproximadamente un año que se viene trabajando, recorriendo comunidades, sobre todo las más marginadas de nuestro municipio, apoyando a la economía de las familias, con las extracciones totalmente gratis, programa que implementa el gobierno municipal, a través del DIF municipal a mi cargo. Dijo que se han realizado alrededor de 500 extracciones, coadyuvando a la economía familiar y a la salud de los playavicentinos de todo el municipio, pues se recorren las congregaciones ofreciendo ese servicio. Aproximadamente 12 comunidades que se han visitado, que es Escatlán, Abasolo, La Victoria, San Francisco, El Ramín, San José Chilapa, Tomate Río Manso, por mencionar algunas de las que se han visitado. Comentó que otro programa que se pretende promover son las técnicas de cepillado entre alumnos de escuelas primarias, esto dado que son los niños los que presentan mayores incidencias de caries. Pues se pretende también implementar unas técnicas de cepillado, esto ir visitando las escuelas de nuestro municipio, para evitar ese tipo de, así las extracciones, de que no se pierda ningún diente, ninguna muela. La presidenta del DIF, Guadalupe Uvieta, señaló que otro de los beneficios en el que actualmente se trabaja son las prótesis dentales para adultos mayores a mitad de precio. Señaló que durante su cargo al frente del DIF también se entregan despensas, desayunos calientes para adultos mayores y cocinas comunitarias. Dijo que las despensas se entregan con una cuota de recuperación a través del programa Sujetos Vulnerables del Gobierno del Estado. Consta de medio de aceite, medio de azúcar, medio de arroz, una latita de atún, una minsa, una bolsita de avena. Dio a conocer que en el marco de la Expoferia Carnaval 2012 elegirán a la reina de la tercera edad mediante votaciones, para lo cual cuentan con tres aspirantes. La que resulte ganadora será coronada el día 12 de abril en un baile con la danzonera Habana y el grupo Los Clásicos. Vámonos con más saludos, claro que sí. Allá en Rodríguez nos encontramos al doctor José Luis Rojano, pues ahora sí que dentista también. Hablando de dentistas, hace rato saludaba a Beto Gómez de Dental Isla. Saludos al doctor Rojano que me lo encontré en Playa Vicente. Y aquí tenemos el reportaje, ahorita continúa. Mientras tanto, denme espacio para unos saludos, dice al profesor Romeo Ramírez y a la señora Asunción Vázquez. Dice aquí, los felicitan por tener una hija muy guapa, dice, de Playa Vicente, Veracruz. Ella es Nadia Ramírez Vázquez. Bueno, pues que así sea. Muchas felicidades. Gracias a la señora Asunción que la saludamos en el pasado festival. Playa Vicente muestra sus culturas. Y al profesor Romeo también un saludo muy afectuoso, que no tengo el gusto de conocerla en persona, pero le mando un saludo muy afectuoso. Y a Nadia que siempre nos atiende súper bien ahí en el ayuntamiento de Playa Vicente. Dice aquí, le mando un saludo a nuestro compañero Miguel Ángel López, que estaba un poquito enfermito, pero ya se está reponiendo. Muchas felicidades para él. ¿Qué le digo? Todos los que ven el programa con estas propiedades de buena vibra, de buena onda, de siempre en buenísima onda para toda la gente, de saludos de todo corazón y con mucho afecto y simpatía a toda la gente. Pues la gente se va restableciendo. Miren usted, saludos de parte del doctor Grajales, dice aquí. Le mando un saludo a Don Mauro Rivas, que nos ven lo más bonita. Dice Don Mauro, yo ya me voy a meter al club de los mismos, porque todos los días veo el programa. Armando García Hernández, dice, un programa más, un exitazo más. Felicidades, gracias a ustedes, porque ustedes son los que hacen el éxito de este programa. Vámonos a la siguiente información. No se olvide de visitar nuestra página. Se llama entornonet.com.mx. La siguiente nota es donde habla el doctor José Luis Rojano. Él es el dentista que está impulsando la campaña de extracción dental en Playa Vicente. Como muestra de un gobierno comprometido con su pueblo, el actual presidente municipal de Playa Vicente, contador Francisco de la Oa Costa, realiza diversas acciones a favor de la salud. Recientemente, en coordinación con el DIF, iniciaron una campaña odontológica móvil, la cual estará atendiendo a habitantes de las comunidades sin la necesidad de salir de sus poblaciones. Esta tarea recientemente se efectuó en la congregación de San José Chilapa, a cargo del cirujano dentista José Luis Rojano Parra, quien por encomienda del gobierno municipal, realizó extracciones dentales de forma gratuita. Esto fue lo que dijo. Francisco de la Oa Costa, presidente municipal, está cumpliendo con el compromiso que estableció cuando andaba en campaña política y ahora como presidente municipal. Igualmente, la señora Guadalupe Uvienta, que es su esposa, es la que nos brinda el transporte, todos los recursos para que nosotros podamos ofrecerle el servicio de extracciones gratuitas. Señaló que la campaña realiza extracciones e incluye la elaboración de prótesis dentales para adultos mayores a mitad de presión. El paciente solo cubre el 50% del costo económico y el ayuntamiento cubre el otro 50%. Dijo que él labora para el ayuntamiento de Playa Vicente desde hace un año y que los trabajos que realiza son respaldados por su experiencia. Ofrecemos el mismo servicio profesional, higiene, calidad y atención sobre todo, atendemos desde niños de primaria hasta adultos mayores. Señaló que desde inicios de la campaña llevan alrededor de 500 extracciones realizadas. Enfatizó que esto representa un gran apoyo a la economía familiar. Finalmente, exhortó a la población a vigilar el cuidado del aparato masticatorio, cepillándose tres veces al día y visitando por lo menos dos veces al año al dentista. En un consultorio particular para una extracción dental propiamente dicha, es un gasto aproximado de 200 pesos. Ahora, a un mismo paciente en la comunidad le podemos hacer hasta dos o tres extracciones, imagínate el beneficio en la cuestión económica. El primer beneficiado con el servicio fue el niño Jafet Gómez López de 11 años. A nombre de los habitantes de la congregación habló el agente municipal Gabino Gómez Refugio. Con el médico que está actuando en estos momentos, sacando dientes y muelas gratuitamente, pues es una grande satisfacción que haya hecho. Antes de ir a la siguiente información, le comento que ya están todos los preparativos para la Expo Feria Ganadera Isla 2012. 2012, claro que sí, platicamos con don Santiago Barrientos, me dice, ya tenemos a nuestra reina, oiga usted, exquisitez de mujer, simpatía, belleza, inteligencia, no, 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 de veras que sí. En la primera oportunidad que tenga de nueva cuenta, comprometimos ya la entrevista, ya comprometimos la entrevista con Patricia González López, reina de los ganaderos 2012. Ya la comprometimos, nos dijo don Santiago Barrientos que sí, vamos a tener una entrevista antes de la coronación de Patty, Patty primera reina de los ganaderos. Nos dio un gustazo, una felicitación también para su papá, para don Paco y para todos los ganaderos por haber elegido a Patty como reina de estas ferias, de esta fiesta en su versión 2012. Ya va a participar en la coronación el viernes, en la coronación de la reina de la Feria de la Piña. El sábado 5 de mayo será coronada en los terrenos de la feria, se inaugurará la exposición ganadera. El domingo será la primera cabalgata junto con el desfile, nos dice don Santiago. El día 11 de mayo nos dice que van a tener festividad, un festejo para el Día de las Madres, el día 11 de mayo, porque el día 10 es el institucional, el día 11 de mayo con un show, dice aquí, de música, rifas y muchas cosas. El sábado tendrán carreras de caballos y otras cosas más. El domingo estará participando nada más y nada menos que la clausura de la feria, otra cabalgata ya exclusiva de la ganadera. Oiga usted, va a estar buenísimo todo esto, es el programa que nos da y más adelante se lo presentaremos en entrevista con don Santiago Urrientos. Por lo pronto le tengo una entrevista donde don Santiago dice penosamente que la Asociación Ganadera de Isla ha andado en boca de los proveedores porque se les adeuda más de medio millón de pesos, pero que ellos se comprometieron ya a saldar esta cuenta. El nuevo comité de la Asociación Ganadera de Isla Veracruz que preside Santiago Barrientos Toledo en fechas recientes convocó a una asamblea extraordinaria en donde dio a conocer los adeudos por más de medio millón de pesos que dejara la administración saliente. De informarle la verdad, informarle, ¿por qué? Porque ellos no pueden vivir con la idea de que la administración pasada nos dejó en caja 10 mil pesos. Eso es cierto, dejó 10 mil pesos en caja, pero bueno, nunca dijo que se debían más de 500 mil pesos a diversos proveedores. El entrevistado fue claro al decir que la responsabilidad solo recae en el presidente próximo pasado, pues en su momento fue él quien tomaba los acuerdos y decisiones. El Consejo de Vigilancia, el tesorero, el secretario, pues fueron parte nada más de esa administración, pero quien pues tomaba, pues ahora sí acuerdos y todo, quien es el responsable directo de esto, pues es el presidente saliente. Especificó que se está trabajando para saldar las deudas más urgentes como Seguro Social, Infonavit y el Infonacot, esto con el objeto de evitarse las demandas o sanciones que emiten estas dependencias por incumplimiento de pagos. Nosotros no queremos llegar ahí, queremos solucionar, queremos resolver y queremos crecer, ¿no? Y aquí estamos, vamos a darle para adelante con el apoyo de todos los compañeros. Agradeció la comprensión y cooperación de los socios en la reciente rifa que se realizara de dos toros, mismos que fueron donados por un miembro de esta asociación. Dijo que además otros socios se han sumado con recursos económicos y con 16 quintales de alambre. Finalmente, Santiago Barrientos Toledo, actual dirigente de la Asociación Ganadera de Isla, precisó que se trabajará por rescatar la credibilidad de la ganadera isleña. Que nosotros como asociación no podemos andar en boca de los proveedores ni de la gente que por ahí se les debe. Nosotros tenemos que rescatar esa credibilidad que tenía nuestra asociación ganadera, porque si bien es cierto es una de las más importantes del Estado de Veracruz. Gracias por ver el video.